Hola, buenas tardes, mañanas y noches. Un día más con Anida y Hugo. Ha habido un extraño reencuentro en la antigua roja. Sí, es verdad. Os dejamos con la reportera en la antigua Roma. Hola, buenas tardes. Hoy estoy aquí en la antigua Roma. Hoy vamos a entrevistar a Julia César, la mujer de Julio César. Después veremos una pelea de un gladiador contra un esclavo para luchar contra su libertad. Hola, Julia César. ¿Por qué se construyó el anfiteatro? Se construyó para que la gente se divertiera. Aquí en Roma se aburría mucho. ¿Cuándo se construyó el anfiteatro? En el año 70 después de Cristo. ¿Qué tipos de peleas se suelen hacer? Pues de un esclavo contra gladiadores y un esclavo con fieras. Bueno, eso se ocupa más otra gente. Pero ahora va a luchar un esclavo y un gladiador. Y yo decido quién muere y quién vive. Tiene que ser un poco sangriento, ¿no? No crea, solo corta cabezas, nada. Bueno, eso no es mi problema. ¿Se puede pasar grabando con la cámara al anfiteatro? Sí, pero ¿qué es una cámara? Usted viene del futuro, ¿no? Sí, algo así. Bueno, esto es esto. ¿Esto es esto? Vas a morir, vas a morir. No, tú morirás. Por mis narices vas a morir. No, porque yo creo en mi guión de Tunisia que ganaré. Vale, tú no vas a ser el próximo que voy a matar. A ver si me va a tomar. Qué tristeza, la verdad es muy verdad. Mal que vas, clávales el cuchillo. Esto es todo por hoy. Hasta la próxima inición. Adiós. Adiós. Adiós.